¡Suscríbete al canal! Petrovich, baje de la limusina. Empecemos. Párese aquí. Piernas en línea. Cierre los ojos. Ábralos. Mejor. Vámonos. Continuemos. Y aquí los guardias de honor van a empezar a saludarlo. Buenas tardes, señor presidente. Bla, bla, bla. Y esas cosas. Saludo de mano. Muy bien. Continuemos. ¿Avanzo? Sí. Espalda derecha. Bien. Mentón arriba. Una sonrisa. Camine con estilo presidencial. Sí. Justo así. Obviamente es capaz de hacerlo. Cuidado con el escalón. Habrá tres. Recuerde, mañana habrá tres. Guardia Marina. Cadetes buenos. No olviden saludar mañana. Vamos. Mentón arriba. Espalda derecha. Aquí se detiene. Sí. Perfecto. Una sonrisa. Ajá. Levante el mentón. Un poco más. Más. Hermoso. Ah. El candelabro. Muy lindo. Sí. Sí. Ocho millones de euros. El primer presidente lo compró. Sí, es hermoso. ¿Quieren desayunar? No, no tengo hambre ahora. De acuerdo, yo sí voy a comer algo. Ah. Después. Y vamos a subir por las escaleras. Sí. Mañana los guardias se formarán. Siga sonriendo. Siga subiendo. Los escalones son asombrosos. Son de diseño italiano. Sí. Y por aquí la misma María Antonieta subió. ¿A dónde? Sí. A una excursión. Ah. Y por cierto, el candelabro era de plata. Ahora es de oro. ¿Aún recuerda el impago del 2008? Claro. Aquí lo tiene. Sí, avance. Espalda derecha. Respire. Lo haré. Y por cierto, el aire es grandioso. Sí. Exacto. Hay siete niveles de aire acondicionado. Sí. Sí. Obama solo tiene seis. ¿En serio? Increíble. Al anterior presidente le gustaba el simbolismo. Sí. Me di cuenta. Qué lindo. Es un loro. Janukovic. Viejo corrupto. Sí, está vivo. Seguimos por aquí. Muy bien. Nos detendremos en las especies en peligro. ¿Qué cosa? Diecisiete especies únicas de madera. ¿Es en serio? Sí. Ahora vamos al balcón. ¿Ahora? Sí. Aquí vamos. Salude a todos. Diputados. Salude a todos. Salude más. Les da su bendición. Esto no tiene que hacerlo. Disculpe. Cierren los ojos. Ábranlos. Sí. Está mucho mejor. Salude a todos. 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 Servidor del pueblo. Los guardias abren las puertas. Sí. Fanfarre, aplausos y empiezan las fotografías durante 20 segundos. y usted solo se mantiene sonriendo, solo sonría. Después irá hacia el podio y le hablará a toda la tribuna. Sí. De acuerdo, señor presidente. ¿Quién aquí es el presidente? ¿Yo? Exactamente. Deberíamos cambiar, ¿no cree? Sí, claro, se me olvidó, estoy nervioso. Venga aquí, póngase del podio y lea el discurso. Hay otro discurso, de acuerdo. Queridos compatri... ¿Qué, queridos... Lo siento, lo siento. Es mi especialidad. Tendremos que practicar su dicción. Iniciemos con esto, escuche. Bada, bidí, budó, budú. Bada, bidí, budó, budú. Otra vez. Bada, bidí, bidí, budú, budú. Bien, ahora con trabalenguas, así. El dragón tragó carbón y quedó panzón, panzón quedó el dragón. Esa trabalenguas es demasiado rápido. Tiene que hacerlo. El dragón tragó carbón y quedó panzón, panzón quedó. Las nueces. No, así estoy bien. Solo hazlo. ¿Por qué? El dragón tragó carbón y quedó panzón, panzón quedó. Rápido. El dragón tragó carbón y quedó panzón, panzón quedó el dragón. Muy bien, hagámoslo otra vez. Gracias. Favor con favor se paga, favor con favor pagaré. Me favoreciste y te favorezco, favoreciéndome te favoreceré. Favor con favor se paga, favor con favor pagaré. Me favoreciste y te favorezco, favoreciéndome yo te favoreceré. Perfecto. Y eso es lo que... Bien hecho, este es mi favorito. Nadie manda como Amanda y si... ¿Y qué? Y nada, ahora su dicción es perfecta. Por favor. Hay que leer el discurso. Sí, hay que hacerlo. Queridos compa... Y si digo queridos ucranianos en vez de compatriotas, suena un poco más humano. Podría ser mejor. No hay problema. Queridos ucranianos. Está bien, pero no debería murmurar. Queridos ucranianos. Grandioso, un poco más alto. De acuerdo. ¡Queridos ucranianos! Pero no debe gritar, eso tampoco va a ser necesario. Queridos ucranianos. Lo leyó muy rápido, sea constante. Ajá. Queridos... ucranianos. Todos ya están dormidos. No está frente a Starislavski, por favor, señor presidente. Sí, claro, entiendo. Sin presión, con calma. Él solo está nervioso. Lo siento. Gracias, Yuri Ivanovich. Por nada. Bueno, vamos de nuevo. No me haga caso. Lo tengo. Ya. Queridos ucranianos. Hace un cuarto de siglo... Em... Empezamos... No, pare, 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 pare. Lo siento. ¿Sabe qué? Hay que hacerlo con las nueces otra vez. Y después le saldrá perfecto. Entiendo. Usted confía en mí. Usted confía en mí. La espalda tiene que estar derecha. Ve, ya está sonriendo. Empecemos. Queridos ucranianos. Ajá. Hace un cuarto de siglo... Cuarto. 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 Hace un cuarto de siglo. Empezaron a construir... Empezamos. Empezamos a construir una nueva nación. 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 Concebida, 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 concebida en libertad y dedicada al principio de que todos somos iguales. Lo hace genial, como si fuera un trabalenguas. Entendido. Queridos ucranianos. Hace un cuarto de siglo comenzamos a construir una nueva nación concebida en libertad y dedicada al principio de que todos somos iguales. Perfecto. No creo que sea excelente. ¿Cómo? Creo que todo esto fue dicho por Lincoln en Pensilvania en 1873. Sí. Pero es genial. Es excelente. Los ucranianos no lo notarán y los del país de Lincoln lo apreciarán. Además, pronto les pedirás dinero. ¿Y qué tal si me expreso con mis propias palabras? Vasily Petrovich, amigo. Escucha y confía en mis experiencias de vida. Cualquier improvisación que se trate de hacer por desgracia termina mal. Así que por favor, dilo que está en el libreto, ¿de acuerdo? Bueno. Queridos ucranianos. En este gran y maravilloso día, ¿cómo está la bella novia? Tiene nuestro voto de corazón y jamás habrá separación. ¿Son testigos de Jehová o qué? De hecho, esto es por un matrimonio. Tenemos un príncipe y ustedes a una princesa. ¿Quiénes son ustedes? ¿De qué están hablando? Los padres de Slavica. Y queremos proponerle este matrimonio a Natasha. Feliz compromiso a esta hermosa pareja. Muchas gracias. ¿Se les olvidó que Slavica rompió con ella hace meses y ella apenas sobrevivió? ¿Se les olvidó? ¿Slavica? Dile lo que ibas a decir. Natasha, creo que cometí un gran error. ¡Más fuerte! Natasha, creo que cometí un error. Por favor, vuelve conmigo. Ajá. Claro. Por favor, perdóname. Adiós, Slavica. Ya se acabó. No, por favor. Lo siento mucho. Por favor, esperen. ¿Acaso no tienen otra princesa que no se haya casado? Tienen nuestro voto y corazón. Y corazón y jamás habrá separación. Ya no vuelve. Y la boda nos unirá. ¿Puedes creer esto? Estás riendo. Queremos al príncipe Harry mínimo y ellos están tratando de vendernos a ese muerto. o de hambre. Hay que casarnos, sí. Vamos a desayunar. Bueno, esta es la parte más importante de la ceremonia. Es momento de recibir a los presidentes. Chicos, empiecen. ¿Qué tengo que hacer? Solo sonríes, asientes, estrechas sus manos y la clave es hablar poco con ellos para no tener que disculparse después. De acuerdo. Siéntate. Damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama. Ponte de pie. Ah, ¿es el verdadero Obama? Hello. I'm glad to see you. Nice to meet you. No entendí lo que dijo, presidente. Lo que no entiendo es por qué tenemos a un Obama si él no vendrá a la inauguración. Claro. Coli, a largo. Ni siquiera se parece. No, solo queríamos presentarte una situación que pareciera real. Siéntate. Damas y caballeros, Angela Merkel. Ponte de pie. ¿Qué tal, Vasily Petrovich? Psst, Valia. ¿Cómo que qué tal? ¿Cómo que qué tal? Hasta pudo ser. ¿Qué pasa? Dame a Merkel. Merkel, ¿sí? Guten Abendherr, Vasily Petrovich. Buena, Ben. Sí, bien. Ese apretón debe ser más suave. Ella debe dominar y esto determinará el volumen de la ayuda del Banco de Alemania. Ah, Dankechon. Valia, vas a tener que mejorar tu alemán. ¿Por qué? Si suena que tiene acento de Bavaria. Siéntate. Sí. Damas y caballeros, Sarkozy y Putin. ¿Por qué viene Putin? ¿Por qué viene Sarkozy y los franceses tienen a Hollande? Ah, lo siento. Esta es la lista del año pasado. De acuerdo. Sarkozy, vete. Rápido. Putin, vete de aquí. Sal de aquí ahora. Lo siento. Váyanse lejos y no regresen. Presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Con él no te levantes. Claro. Lo siento. Denme un segundo. Hola. Olya. ¿Es muy urgente o puede esperar? Señor presidente, tiene una reunión informal. En su calendario, se suponía que el día de hoy se reuniría con su hijo. Pero siendo tan olvidadizo como eres y con una gran responsabilidad como la que tienes ahora, seguramente se te olvidó. Olya, no me olvidé de nada. Justo ahora estaba preparándome. Yuri Vanovich, ¿podemos tomar un descanso? Tengo que irme. ¿A dónde? Iba a ir al zoológico con mi hijo. Tolia. Cuarenta hombres, cinco francotiradores y un helicóptero en dos horas. No podría ser más fácil. Traer a los animales sería una opción. Tardaría al menos una hora. Mejor lo otro. Llévalo. Muchas gracias. ¿No es divertido? Y no hay mucha gente. Vamos, Arre. Dime, ¿por qué estás triste? Porque quería que fuéramos al zoológico. No es mi culpa que empezara a llover. Y tal vez esto no está tan mal. El zoológico de Kiev no tiene tantos animales como aquí. ¿Y si jugamos algo? Mejores y peores. Tú primero. Bueno, yo empiezo. Dime, ¿cuál fue tu mejor momento de esta semana? ¿Qué eres, presidente? Ya casi eres el papá más genial de mi clase. ¿Por qué no soy el más genial aún? El papá de Covalenco es el chofer de Giyo. ¿El chofer de Giyo? Nadie supera eso. Pero seguramente tú eres el segundo. El segundo lugar no es malo. ¿Quieres continuar? Sí. Lo malo. ¿Es verdad que me vas a querer menos que antes? ¿Por qué piensas eso, hijo? Además del mío, seguro tendrás el amor de toda la nación. Escucha, aunque ahora soy presidente, aún sigo siendo tu papá y tú sigues siendo mi amado hijo. Y claro que amo a mi país, pero siempre serás el número uno para mí. ¿Quieres que lo jure ante la Constitución? Te creeré entonces. Sí. Y ahora... ¡Un momento! ¿Qué es lo que pasa? Hijo, tengo que irme. Hola. Salúdala. Ten cuidado aquí. Perdón, se nos hizo un poco tarde. Sí, está bien. Vasily Petrovich, también hubieras traído a todo un pelotón de la Guardia de Honor. Gajes del oficio. Así tiene que ser. ¿Y este hinchazón también lo es? ¿Viene con esto? ¿Qué hinchazón? Relájense, papá. Sí, dime. Para mi cumpleaños me gustaría que hagas un decreto. Que diga que mamá y tú se vuelven a casar. Ah, ah, la verdad, no, no creo que podría, no, no me correspondría hacer eso. Paren. Creo que pensándolo bien, solo empezarían a pelear si mi salud mental no soportaría otro divorcio suyo. Entonces, quiero los patines. ¿Patines? Sí. Eso es, me gusta ese regalo. Bueno, creo que ya tengo que irme. Te llamo luego. Adiós. Sí, hasta luego. Ella es la que amo y cometí un error, pero quiero... ¿Y sabes qué me molesta? Solo está gritando y gritando. Dime, ¿de dónde se apaga? ¿Qué debo hacer con él? ¿Por qué no sales y hablas con él? A lo mejor te sorprendes. Sí, claro. No creas lo que dice. Es igual que tu papá. Mejor llama a la policía. Olviden a la policía. Mejor que la policía. ¡Petia! ¡Qué petia! ¡Qué petia! ¡Asegúrate de que laven sus dibujos del asfalto! Ya molestó a todo el vecindario y quería seguir molestando. Lo mejor es que no sabe escribir. Natasha, ¿te casarías conmigo? Con una Z. ¿Qué tiene de malo? Mamá. ¿Hay algo de cenar? ¿Hay algo de cenar? No grites. No, cálmense. ¿Sí? ¿Por qué hay cinco platos? ¡Pareslavica! Es ese Vasily. Lo pongo en la mesa por costumbre. Ay, cómo estará mi pobre niño. Seguro no se está muriendo de hambre como yo. ¿Puede servir de una vez? Sí, por supuesto. Ah, ¿otra vez el Pierogi? Ah, lo siento mucho. No tenía nostras hoy. ¿Y Vasily? Sí. Seguro está muy feliz ahora. Apuesto a que está comiendo un manjar. Muy bien, señor presidente. Tenemos que practicarlo. Sí. Este tenedor es para la entrada. Claro. Este para la ensalada. ¿Ensalada? Este es para el limón. Y este, almejas y ostras. De acuerdo. Es para... Ahora, cucharas. A las cucharas. Esta es para comer sopas. Esta es de espagueti. Esta es para los postres, para la mantequilla. Y esta para café y té. Y ahora con los cuchillos. Piletes, postres, aperitivos, pescado y para los bollos. ¿Listo? Creo. Perfecto. El primer tiempo. Que tenga un buen provecho. Buenas noches. Buenas noches. Nikita, trae eso para acá. Y ahora que digo... Bueno, hazlo. Hace como un cuarto de siglo... Sí, pase. Había un... ¿Qué haces? Ensayando. Vasily Petrovich, me disculpo porque se me olvidó por completo eso. Tal vez quieras... a la primera dama. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ya debería saberlo de alguna manera, Vasily. ¿Caso es un chiste, Yuri Ivanovich? Cierto. Mañana será un largo día. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿De qué estás hablando? No puedo creerlo. Buenas noches. Vasily Petrovich. ¿Qué quieres? Solo si cambia de opinión. Este es el control. Presione uno para Ángela, dos para Violeta y tres para Edward. Yuri Ivanovich, dame un respiro. No necesito. Muchas gracias. Ya lo descubrirás, ¿no? Te dejo el control. Sí, lo descubriré. Deja el control. De acuerdo. Pase buena noche. Bien, veamos. ¿Con qué empezamos ahora? A ver cómo podemos hacer que esto suene mejor. Vamos a empezar a practicar. Hace un cuarto de siglo empezamos a construir una nación sobre... Ya no, déjame tranquilo. No quiero nada. Gracias. ¿No entendiste? No quiero... Qué raro. Buenas noches, Vasily Petrovich. Buenas noches, señor presidente Lincoln. Es un placer, pero ¿cómo...? Solo pasé para ver cómo estás. ¿Remordimientos? Abraham, ¿cómo le digo? Solo llámame señor presidente. Ah, señor presidente, este es su discurso. Yo no quería robármelo. ¿Y por qué deberías hacerlo? En YouTube tienes un gran discurso. Ah, sí. Pero tampoco entiendo algunas frases. ¿Qué significa pedazo lleno de una mier? Ah, ¿qué significa eso? ¿De qué está lleno? Significa, ah, es como un dicho nuestro. Mier, coles. Entiendo. Más o menos. ¿Como lo que pasó en la Gran Depresión? Básicamente. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué es lo que planeas? Tus ideas. O lo mejor que tienes, son cinco millones de vistas en YouTube. Bueno, primero, ya son ocho millones. Y segundo, es... ¿Sabes qué? Ambos tenemos mucho en común. Venimos de una familia normal. Como tú, tenía muy poca confianza. Sin embargo, abolí la esclavitud. Liberé a millones de personas en mil ochocientos... 62, lo recuerdo. Bravo. Vasily Petrovich, tú también puedes darle la libertad a tu pueblo. Ah, pero ya somos libres. ¿Y piensas eso de millones de ucranianos que trabajan para alimentar a las personas arrogantes, que se hacen llamar él y té para darles casas, limusinas y villas? ¿Y qué podría ser yo? Solo debes ser tú mismo, señor presidente. El presidente Goloborodko no ha entrado a su oficina técnicamente, pero ya vemos los primeros cambios, ya que por primera vez en la historia de la nación, la inauguración no será dentro del parlamento, será en el edificio de los profesores. Esta es una decisión simbólica, ya que el nuevo presidente trabajó como profesor de historia. ¡Qué catástrofe! 47 delegados internacionales y transmisión en vivo. ¿Cómo que se negó a subir? Dijo que no necesitaba guardias, ni camionetas, que él iba a llegar por su cuenta. ¿Qué se suponía que hiciera? Tal vez algo le pasó. Ojalá. Digo, ojalá que no. ¡Presenten armas para saludar al presidente! ¡Ya! No necesito que me abras la puerta. No es que quiera hacerlo, no abre desde adentro. Señor presidente, la Guardia de Honor está lista. Comandante de la Guardia, Teniente General Sidorenko. ¿Qué tal? Buen día, señor. Gracias. Damas y caballeros, el presidente de Ucrania. Gracias. Gracias. idiotas ucranianos, invitados de Ucrania. Hace un cuarto de siglo, empezamos a construir una nueva nación, concebida en libertad, y dedicada al principio de que todos nosotros somos iguales. Vasily Petrovich, ¿ya sabe qué va a decir en su inauguración? Marchuk, ¿de qué estás hablando? No van a elegirme. ¿Y qué si lo hacen? ¿Cree que empezará a divagar y nos avergonzará frente a toda la nación? ¡Silencio! Estamos en medio de un examen, por favor. Le sugiero que ensaye, Vasily Petrovich. Que eso no va a pasar. ¡Por favor, Vasily Petrovich! ¡De acuerdo, de acuerdo! Si quieren que ensayen, lo haré. Bueno, muy bien. ¿Y qué quieren que diga? La mano en la Biblia. La mano en la Biblia. No tenemos Biblia aquí, chicos. Tenemos un registro. No es Biblia, pero es sagrado. ¿Qué mano? ¿Derecha? Derecha. De acuerdo. Pero no sé cómo empezar. Ve, yo se lo dije. Empiece como todos. Prometo que todo va a estar bien con el país y... No, Levchenko. No voy a prometer cosas que no pueda cumplir. Perfecto. Solo debes ser sincero y usar sus palabras. Y cuando termine, haga esto. Y seguro será el mejor. Te prometo que haré eso al terminar en cuanto me entregues ese ensayo que no has hecho sobre los Cossacos. Perdónenme. Prefiero hablar con mis propias palabras. Como saben, soy profesor de historia. Un profesor de historia que va a pasar a la historia. Divertido, ¿no? Se supone que ahora tengo que empezar a prometerles muchas cosas. Pero no... No, voy a prometerles nada. Primero, es deshonesto. Y segundo, no tengo idea de cómo hacerlo. Pero pronto, se los prometo. Pero si sé algo, lo que hagan jamás, debe hacerlo sentir vergüenza cuando miren a sus hijos. Ni a sus padres. Ni frente a nadie, obviamente. Eso, ucranianos, es algo que les prometo. Gracias. Ensayo. Historia de los Cossacos. ¡Gracias!